Ya estamos en la recta final de este festival de 23.700, festival de arte urbano, donde ya las obras están prácticamente acabadas. Esperemos que la ciudad se nos llene un poquito más de luz y de color, que creemos una ciudad un poquito más como polita, un poquito más abierta al mundo, para que puedan conocernos también con las temáticas que se están ilustrando en estos murales. Estamos representando el ajedrez, Rafael, Andrés Segovia, distintas temáticas muy linarenses. Me encanta más de lo que me imaginaba. Los primeros días tenía un poco de miedo por la combinación de colores, porque son muy arriesgados. Y al final, cuando ayer me fui de aquí, me fui contento al meter la parte violeta, que dije, ¡guau!, eso le ha dado la vida al mural. Entonces, estoy muy contento y a la parte que ya sé cómo se va a quedar. Y que me gustó mucho, pues el boceto que preparé, pues que al final lo proyecté, o sea, lo plasmé exactamente igual que en la pared, que en el papel. Proporcionado exacto, sin bajarme de la grúa ni una vez. Entonces me quedé como asombrado. Digo, ha fluido solo. Hombre, este año son murales grandes. O sea, el año pasado eran paredes pequeñas, pero este año ya son murales grandes, son edificios. Y lo que yo comento, que si continuamos haciendo esto durante tres o cuatro años más, Linares pasa a ser un punto de referencia del arte urbano a nivel internacional. Y eso es muy importante, porque vamos a tener turismo cultural de todo el mundo, que va a venir Linares, expresamente. Antes que ir a Madrid, ¿eh? Y lo digo, y va a pasar eso, si seguimos trabajando así. Un museo para la gente, ¿no? Abierto al aire libre. Sí, tú piensas que la juventud y la gente no va a Madrid a ver el Museo del Prado, ni a ver el Thyssen, ni a ver el MAGMA en Barcelona, ni en Reina Sofía. La gente se queda en Linares o van a otras cosas a Madrid. Entonces, si nosotros conseguimos sacar el arte a la calle, pues los chavales van a crecer con una sensibilidad especial, para que puedan luego, pues, saber valorar el arte, y ellos mismos puedan luego, pues, contaminar a otra gente con arte. Si no enseñamos eso, los chavales no van a tener ni idea de lo que es arte, y la sensibilidad, pues, se merma. Todos están trabajando bien, están muy contentos. Bueno, son gente de toda España, que vienen aquí a dejar su arte, a regalarnos su arte, que es una cosa que no tiene precio, y están todos contentos, y están disfrutando, y están... O sea, hay gente que quiere estar, solo quiere estar pintando, porque quiere dejar un pedazo de obra aquí en Linares, porque para ellos Linares es un sitio importante, porque el grafite de Linares fue durante varios años un referente. Entonces, ellos quieren dejar aquí su pieza, y sumarse a que Linares sea un sitio importante. No importa, es que nosotros no contamos la hora, para nosotros lo importante es el trabajo, el resultado, la hora no importa, es como comer o no comer un día, pues, si es que realmente lo que importa es la obra, para eso nos hemos nacido, es nuestra misión en la vida, no es otra, y no nos importa, o sea, seguimos trabajando la hora que nos falta.